... Caminamos hoy por tierras situadas en la divisoria entre Extremadura y Andalucía, junto a la sierra de Tentudía, dominando el puerto de las Marismas, puerta y paso natural de la Vía de la Plata entre dos comunidades. Durante siglos fue la entrada natural a Extremadura desde el sur. Por aquí han pasado muchísimos pueblos que han dejado su huella a lo largo de la historia. Un pueblo con un gran aprovechamiento ganadero y aquí han convertido en arte la elaboración de jamones. Monesterio, por el camino del viajero. Y de camino, nunca mejor dicho, pues estamos en la que bien pudo ser la primera mansión romana de la Vía de la Plata, la Cúriga, integrada entonces en la provincia bética, perteneciendo al Conventus Hispalensis. Dando testimonio de ello, encontramos en el centro de interpretación de la Vía de la Plata, una inscripción recuperada que antiguamente formó parte de la Ermita de Gracia. Echamos un vistazo al largo itinerario que recorre, de sur a norte, la vía a su paso por Extremadura. Y seguimos un poco aún con la historia local. El origen de la población actual se encuentra en una fundación templaria. Más tarde, el rey Fernando III, en el siglo XIII, donó dichos lugares al maestre de Santiago, Pelay Pérez Correa, pasando a formar parte de una de las cinco villas del Maestrazgo de Santiago en su provincia de León, junto con Montemolín, Monesterio, Fuentes de Cantos y Calzadilla de los Barros. En 1573, Felipe II separa de la orden las cinco villas, anexionándoselas a la corona, para luego venderlas a la ciudad de Sevilla. En 1607, vuelven las villas a la corona. En tal dominio permaneció, hasta que junto con Almendralejo, Fuente de Cantos, Calzadilla de los Barros y Medina de las Torres, Felipe III la enajenó en 1608, como marquesado de Montemolín a unos banqueros genoveses, como retribución de las deudas con ellos contraídas. El señorío de Monesterio correspondió a don Octavio Centurión, que se convierte en marqués de Monesterio en 1632. Dejamos la historia de otros siglos para conocer otra más cercana, la que tiene el producto local por excelencia, cuya degustación en septiembre ha propiciado la declaración de fiesta de interés turístico regional. ¿Cuál es la razón por la que aquí se dan tan buenos jamones? Bueno, pues a nivel general, estamos en una zona de dehesa importante dentro de Extremadura y siempre ha sido un buen núcleo de producción de cochino. Después ya los artesanos de la zona han empezado a hacer fábricas y a aplicar la sabiduría del poderlo fabricar y se ha llevado al extremo, a aprovechar los recursos naturales de la dehesa, la bellota en particular, y da un género extraordinario. Estoy convencido de que tiene que haber otros factores. Aquí, por ejemplo, estamos al lado de jamones que se están curando con el aire del propio pueblo, de la propia sierra. Evidentemente. Eso es denominación de origen, eso no se da en otro sitio. Evidentemente, solo que la altitud y las buenas condiciones ambientales, aparte de un trato exquisito que se da en las industrias, hace que a la vez salga un producto de esa categoría y de esa calidad. Un producto con renombre, es famoso, tiene un buque excepcional, es un buque único, tiene unas características especiales de este jamón. Hombre, es un buque que la gente ya lo va notando poco a poco. Llevan ya muchos años trabajando sobre el producto en sí y ya poco a poco el jamón de aquí en general, el jamón de Monesterio en particular, te lo van aceptando y lo van teniendo en cuenta en la restauración a un alto nivel. Se está pagando y se está valorando bastante. Nosotros también hacemos nuestra degustación particular antes de dejar esta empresa cooperativa. Y el resultado, como no, es óptimo. El centro del pueblo nos depara el encuentro con la iglesia de San Pedro, construcción del siglo XVI, de estilo mudéjar tardío, levantada con mampostería y ladrillo sin enlucir ni encalar. Ha sufrido numerosas remodelaciones. Su planta presenta nave única de cuatro tramos con bóveda de cañón y amplios lunetos. Al interior, la capilla mayor con bóveda de crucería. Por el costado del Evangelio, se adosa una capilla cupulada con decoración pictórica del artista contemporáneo Eduardo Acosta. Y otro edificio religioso, la ermita de la Virgen de Tentudía. Su estado actual es producto de una importante restauración del antiguo emplazamiento que finalizó en 1999. En su origen, fue un almacén de la fábrica electroharinera La Cruz del Pilar, de la compañía Sayagui Márquez, construida en 1906. Dejamos la ermita y, de nuevo, la curiosidad nos lleva a acercarnos hasta un grupo de hombres practicando animadamente un curioso juego. Es un deporte antiguo. ¿Cómo se denomina? El juego del mojón. Mojón. ¿Y en qué consiste básicamente este juego? Pues este juego consiste en poner dos palos a una distancia de unos 23 o 24 metros de unos de otros. Se hacen los equipos de seis jugadores y se hacen dos equipos y aquí el primero que tira va de mano, va jugando de mano. Y el último que tira se le llama ramachero. Remachero, que es el que remacha los puntos que se van acumulando de un equipo a otro. ¿Y utilizamos una piedra? Una piedra normal del campo. Una piedra de los barrancos, rodiza del campo. Y con eso cada uno coge la que a él más le guste y se amorda a ella y con esa lleva a lo mejor, yo qué sé, se puede tirar 50 años porque yo, pues, llevo 60 años jugando al mojón. ¿Por qué no se estropean? Hombre, algunas veces si a lo mejor cae cerca del mojón y no aciertan a quitarla a los compañeros, como caiga otra encima puede que la aparta, ¿no? Eso sí. La piedra, por lo tanto, puede ser de cualquier forma, de cualquier peso. Sí, sí, de cualquier peso. Hombre, cada uno coge a su fuerza, porque hay personas que necesitan a lo mejor una piedra de kilo y medio y otro de un kilo y cuarto, otro de un kilo y otro de un kilo y tres cuartos. Depende de la potencia de cada persona, ¿no? Se coge la piedra con una mano, ¿tenemos una pequeña carrera o dar cuántos pasos? Pues se suelen dar dos pasos a tres, de dos a tres pasos, a la salida del mojón. ¿Para coger un poco de fuerza? Exacto, para impulsar, para hacer un poco de impulso, para coger más fuerza. Y luego la habilidad está en trazar el arco adecuado para que caiga encima del mojón. Exacto. Dejamos apenas el animoso grupo de mojoneros para conocer lo que alberga en la actualidad el viejo silo que guardara hace años el cereal. Ahora, en su planta baja, encontramos el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Tentudía, donde se destaca un endemismo de la sierra. El Centro de Interpretación de la Naturaleza aglutina los diferentes ecosistemas que tenemos aquí en la comarca de Tentudía. Desde el punto más alto hasta pasando por la omnipresente dehesa, pasando por la campiña, las zonas de humedales, arroyos, ríos y también las cuevas de Fuentes de León. Bosques de robles, bosques de encinas y especies endémicas únicas, como por ejemplo... Sí, la especie endémica que tenemos aquí en nuestra comarca es la centaura tentudaica. Prueba de ello es el logotipo del propio centro de interpretación es una centaura tentudaica y que tenemos aquí a nuestras espaldas también las tres fotografías son la centaura tentudaica. Porque además es un sitio que rompe con esa visión clásica que se tiene de Badajoz. Es una zona de sierra, una zona de ladera de montaña, zonas que tienen cierto régimen de pliometría, por lo tanto, ecológica, naturalmente hablando, es un espacio increíble para caminar por él. Sí, además son muchísimos los senderistas y aparte tenemos una red de senderos señalizados que también merece la pena la visita y perderse por estos bosques de Encina y también de Robles y de Pino. Como en tantas otras localidades, no faltan a nuestro paso los pilares y abrevaderos. Lugar de aprovisionamiento en tiempos de agua para los domicilios a la vez que abrevadero para el abundante ganado de entonces. Y si de agua vamos sobrados, bueno será por la hora buscarnos algo más que darle al cuerpo. Y encontramos la mesa puesta. Arroz meloso con boletus, queso y fúa de ganso ibérico para comenzar. ¿Cómo has hecho ese arroz meloso? Muy sencillo. La técnica de este arroz meloso es enredar unos puerros y unas cebollas con la carne, con la presa ibérica y en vez de utilizar la técnica de cocer todo el conjunto y después echarle el arroz 20 minutos, no. Aquí este es un arroz muy, muy lento. Es un arroz que hay que trabajarlo continuamente. No puedes dejar un momento, digamos, la cacerola porque se pegaría. Ahí continuamente tiene que estar moviendo y va cerrando, se va caramelizando, digamos, lo que provoca dos cuestiones. Una, que el arroz absorba los jugos de todo el conjunto y que al mismo tiempo no se pasa. Se lo puede utilizar y además es grano redondo, no es grano largo. Se puede conseguir que el arroz no se ponga pastoso, sino que conserve la melosidad y conserve la textura sin tener que utilizar un grano largo que a todas luces es insípido. Muy bien. ¿De segundo plato, ¿qué tenemos allí? De segundo plato, pues un plato... muda aquí, muda aquí. Este es un plato que es una escarrillera de ibérico con vino tinto, lleva unos piñones, aquí tenemos buenas coníferas, con lo cual el piñón le viene bien. ¿Cómo lo hacéis? Y, pues, esto es un... Básicamente tiene dos componentes esenciales. La carne, o sea, la escarrillera, bien limpia, aceite de oliva de Monterrubio y vino de tierra de barro. ¿En qué consiste? En esa salsa que tenemos ahí consiste en una reducción de vino tinto que hace que las carrilleras suelten, digamos, su textura melosa, su melosidad y al mismo tiempo el vino, al reducir la mitad, se convierte en una salsa consistente y agradable al paladar. Perfecto. ¿Y de postre? En este postrecito, pues estamos en tiempo de verano, pues vamos con los cítricos, es un mousse de cítrico, de limón y naranja, con alguna cereza del jerte escarchada, con peras, con naranjitas. Cocina con sentido común, nos dice su autor. Y bueno será ahora movernos un poco. Para ello, nos vamos hasta el taller de otro artista, donde junto al detalle el ritmo también es importante. ¿Y cómo le dio por esta especialidad? ¿A qué fue debido? ¿A su padre? ¿A su oficio? Mira, yo, mi trayectoria de artesano viene de hace muchísimos años, porque mi abuelo, mi abuelo era artesano, era artesano y fíjate, hace ya, pues, ciento y pico de años y toda mi familia ha sido carpintero y artesano de la madera y el único que queda ya de de mi familia somos yo y mi hijo que creo que que si la cosa va como hasta ahora aguantaremos el tirón. Y aparte de los marcos ¿qué otras cosas suele hacer? Porque he visto hasta ahí una caja de rumba, no sé exactamente cómo se denomina. Sí, sí, hombre, hacemos, mira, hacemos aparte de marco, pues, hacemos cosas de, por ejemplo, unas cajas rumberas que aquí en la zona esta nuestra, aunque somos extremeños, pero también estamos muy pegados a Andalucía y aquí el cachondeo como que nos va mucho, ¿no? El ritmo lo llevan bien dentro. El ritmo se lleva dentro, exactamente. Y entonces también nos dedicamos a hacer cajas rumberas, vendemos directamente y también vendemos a tiendas. Ya lo ven, a poco y salimos bailando. Las afueras del pueblo no se aguardan. Estamos en plena dehesa. La conjunción del encinar con el ganado se hace presente a la perfección. Ovejas, vacas y, por supuesto, el protagonista de la fiesta. Aprovechemos para conocer cómo nace un buen jamón. José Antonio, ¿qué es lo más importante? ¿La raza? ¿El periodo que está el cerdo en la dehesa? ¿O la alimentación que ha seguido? Yo pienso que todo es importante. La raza es muy importante. Porque si tenemos un cochino que no tenga mucho de ibérico, que sea muy duro de sí, no es bueno luego para los amantes. Pero la alimentación es importantísima. De que un cochino coma mucha bellota, que coma poca o ninguna, hay mucha diferencia. ¿Antes se criaban los cerdos de otra manera? Sí, antes se criaban en unas azahuras de esas hechas con escoba y con... Muy distinto. Muy distinto. Ahora ya hay otros métodos. ¿Y el porcentaje de animal por dehesa cómo se lleva a cabo? Es decir, ¿qué cantidad de cerdos son las óptimas para una, dos, tres, cinco hectáreas de dehesa? Eso depende en principio del tipo de dehesa y luego del fruto que haya ese año. Porque esta misma dehesa lo mismo puede engordar en una hectárea un cochino que necesite tres hectáreas para engordar un cochino, dependiendo de la cantidad de bellota que haya ese año. José Antonio, ¿y esta dehesa aquí cerca del monasterio da mejores cochinos y por lo tanto mejores camones que otras? ¿Tienen algo especial? No tiene por qué, pero qué buena zona esta de dehesas. Pero que las habrá iguales o mejores, claro. caminamos bajo el encinar cargado con la flor que traerá un año más el precioso manjar de la dehesa. Y junto a la dehesa encontramos hoy un antiguo cortijo reconvertido en alojamiento sin perder el aroma de casa señorial. Un buen lugar para venir a descansar nosotros al acabar la jornada. María, ¿exactamente este edificio qué es? ¿Un albergue? ¿Un cortijo? Es un cortijo pero lo dedicamos como albergue y como está el rural tenemos 22 habitaciones dobles, la parte antigua de la casa que es aquella y después en la parte de acá de la derecha están las habitaciones de los críos. Montamos literas y en verano funciona como albergue. ¿Es por lo tanto un edificio antiguo? Sí, del 1805 exactamente. Que se ve en el exterior y en el interior porque la decoración también tiene su mérito. Totalmente, la casa está intacta como estaba. Puede parecer a veces incluso que puede haber algo estropeado o que parezca que está pues dejado pero no, es que forma parte del inmobiliario. Está todo totalmente reformado y bueno. Tenemos por lo tanto habitaciones dedicadas a cualquier viajero que quiera hospedarse aquí con ese gran sabor a lo antiguo. Oye, ¿y la gente cuando viene qué te dice? Pues la gente encantada porque la gente que viene aquí son grupos ya muy determinados que ya nos conocen sabe a qué vienen vienen al campo a disfrutar la naturaleza un poco y bueno miedo pues no, no le da miedo parece que impone un poco pero no que va, que va. Aparte de dormir tiene restaurante comida casera carnes embutidos todo de la zona un lugar ideal para quedarse sí para descansar y estar en contacto con la naturaleza perfecto pero aún no nos detenemos seguimos el camino que nos interne de nuevo por la dehesa antes subimos una ladera donde pequeños huertos se esconden entre enormes coníferas para dejar ver tras ella los encinares que pueblan estas sinuosas y singulares dehesas que se pierden hasta la vecina Andalucía Monesterio está enmarcado dentro de la comarca de Tentudía es un compendio de naturaleza historia y gastronomía y con un claro bagaje cultural conseguido por haber estado Monesterio ubicado en el camino del viajero de la comarca y con un claro Trata entre dos comunidades. Durante siglos fue la entrada natural a Extremadura desde el sur. Por aquí han pasado muchísimos pueblos que han dejado su huella a lo largo de la historia. Un pueblo con un gran aprovechamiento ganadero y aquí han convidado la vía a su paso por Extremadura. Y seguimos un poco aún con la historia local. El origen de la población actual se encuentra en una fundación templaria. Más tarde el rey Fernando III en el siglo XIII donó dichos lugares al maestre de Santiago Pelay Pérez Correa. Pasando a formar parte de un partido en arte la elaboración de jamones. Monesterio, por el camino del viajero. Y de camino, nunca mejor dicho, pues estamos en la que bien pudo ser la primera mansión romana de la vía de la plata, la Cúriga. Integrada entonces en la provincia bética, perteneciendo al conventus hispalensis. Dando testimonio de ello, encontramos en el centro de interpretación de la vía de la plata, una inscripción recuperada que antiguamente formó parte de la ermita de Gracia. Echamos un vistazo al largo itinerario que recorre de sur a norte... Caminamos hoy por tierras situadas en la divisoria entre Extremadura y Andalucía, junto a la sierra de Tentudía, dominando el puerto de las Marismas, puerta y paso natural de la vía de la plata.